Hola, ¿qué tal? Teleparcios y teleparceras, ¿cómo estamos? Un día les habla a Cugirnosos en este su canal de fútbol y ¿cómo estamos? Teleparcios y teleparceras termina el encuentro entre la selección peruana y la selección cafetera. Por fin victoria contundente de la selección Colombia. Tres goles a cero en el Estadio Nacional de Lima. Y por supuesto les traeré todo el análisis postpartido. Y antes de comenzar con el dicho, por supuesto, un like se les agradece enormemente. También un like para la selección Colombia que estuvieron finos por fin hoy. Adicional a ellos, su suscripción se les agradece en el alma. Ya que vamos rumbo por estos 800 primeros suscriptores, teleparceras, teleparceras. Y bueno, también me encantaría que en la caja de los comentarios me dejaran todas sus opiniones y el análisis que tienen de este primer encuentro de Reinaldo Rueda a cargo de la selección nacional. Y bueno, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Y arrancamos, teleparceros, teleparceras, hablando del resumen del encuentro. Bueno, Jerry Mina abrió la lata tras un centro de banda derecha donde, bueno, primero el jugador Duván Zapata cabeció hacia atrás y el colombiano Jerry Mina, por supuesto el jugador de Leverton, envió el balón al fondo de las piolas en una salida bastante regular del arquero Galese. Luego, bueno, pues también un defensor no pudo evitar la entrada del balón y por ello el partido terminó 1-0 en su primera mitad. Además, bueno, con la expulsión de uno de los jugadores peruanos a obra del VAR a instancia del VAR. Luego, tras esa expulsión y en la salida del segundo tiempo empezó la oleada colombiana. Mateus Ulibe puso el 2-0 atrás de un excelente centro de Estefan Medina. Un pase soberbio, un pase espectacular que, bueno, terminó impactando plenamente para enviar el balón al fondo de las piolas. Y finalmente, antes del primer cuarto de hora del segundo tiempo, el señor Luis Díaz se inventó un gran gol. La verdad, la figura del encuentro, en mi opinión, tuvo una excelente participación, gran desborde, buena visión de campo. Estuvo muy colaborativo con los compañeros arriba y abajo también apoyando a Tecillo en esa lateral por izquierda. Y luego, bueno, pues se sacó un disparo bastante, bastante interesante desde la diestra que puso el 3-0 definitivo. Luego, Perú tuvo varios acercamientos, pero la verdad no pusieron mucho peligro al arco de David Ospina. Y luego, nosotros tampoco hicimos la labor de poder buscar más goles como era necesario, ya que la posición que nos encontramos actualmente en la tabla de posiciones no es la más agradable, sobre todo por la diferencia de gol tras ese fatídico partido en Quito. Ahora bien, teleparceros, teleparceras, va mi análisis, por supuesto. Aquí están las calificaciones que le doy a ambos equipos por el lado peruano. Cero, qué desastre. Lastimosamente el proceso de Ricardo Gareca, no creo que tenga mucho más futuro, sobre todo este partido y el marcador tan abultado que tuvo. Es, puede ser mejor dicho, el clavo que termine de hacer el ataúd para el técnico argentino. Por supuesto, una de las leyendas más importantes de la América de Cali, mundialista, finalista de Copa América, pero que la verdad, el proceso rumbo a Qatar 2022 ha sido bastante, bastante tenebroso para la selección peruana. Y este partido nos lo confirma, nefasto partido, no dieron pie con bola en ningún momento. La verdad, bastante triste el rendimiento, el regreso de Pablo Guerrero fuera del ímpetu que nos mostró este jugador, porque la verdad fue el que más intentó, no dio paso a que el equipo jugase de mejor forma, no pudieron explotar las bandas, a pesar de nosotros los colombianos no tener un lateral izquierdo natural, tampoco hicieron mucho. La verdad es que un partido bastante, bastante gris, sobre todo, bueno, la defensa, lo de la defensa fue terrible. Dos cabezazos prácticamente solos. Colombia tuvo dos oportunidades más desde cobros desde los costados. La verdad, un partido muy malo por parte de los dirigidos por el Tigre Gareca, que bueno, en estos momentos son últimos de la tabla de posiciones. Ahora bien, por el lado de la selección colombiana, un 8.5. ¿Por qué no le doy más a la selección? Bueno, por dos cosas. La primera, como ya lo mencioné, el partido frente a Ecuador nos dejó un saldo de menos 5 en la diferencia de goles. Y la verdad, con el show mostrado por parte de los peruanos, lastimosamente fue muy, muy gris, por lo que esta era la oportunidad perfecta para equilibrar nuevamente ese saldo y poder dejarlo al menos en cero. Pero no se hizo la gestión. Sabemos que, bueno, la expulsión de Daniel Muñoz, que en mi opinión no era roja, fue una situación bastante fortuita, que tiene un atenuante bastante importante, que es el de que no podía evitar ese contacto. Ya había lanzado la pierna, no fue intencional tampoco, por lo que para mí era simple cartulina amarilla. Ahora bien, tenemos que el conjunto colombiano hasta el gol, hasta el 1-0, no fue un buen equipo. No jugamos bien, hay que ser sinceros, desde que el gol de Jerry Mina se tomó confianza, pero sobre todo la expulsión fue lo que le dio vida. Sabemos que cuando estuvimos 10 contra 11, el partido fue mucho, mucho mejor, pero inmediatamente se equilibraron las cargas. 10 contra 10 ya no se hizo el esfuerzo y la verdad creo que ahí también hizo falta. El trabajo del técnico Rueda, sabemos que, bueno, este es el primer partido. Falta ver un poco más cómo transcurre este proceso eliminatorio rumbo al Mundial. Esperemos sea bastante, bastante satisfactorio para la Selección Colombia. Este es un buen partido, es un buen inicio, pero sabemos que la eliminatoria también se inició precisamente con un 3-0 y las cosas después se fueron torciendo. Esperemos esta vez no sea la misma situación, no pase lo mismo, y que esta vez sí tengamos un camino plácido para ir a la Copa del Mundo. Gran inicio de la Selección Colombia, buen trabajo, aún falta pulir muchas cosas, pero igualmente sí considero que hizo falta la presencia de James Rodríguez. La verdad, le faltó creatividad al equipo, sobre todo cuando íbamos 0 a 0. Si no es por las pelotas paradas, la verdad, no hubiéramos tenido muchas chances de llegar, por lo que, bueno, son cosas también que tendremos que mejorar de cara, sobre todo, bueno, un durísimo partido frente a la Selección Argentina. Teleparcios, teleparceras, hasta aquí el análisis. Me encantaría que le dejaran un like al video si les ha gustado, por supuesto. Su suscripción se les agradece aún más. Y en este momento les estará apareciendo el canal del Dainon, quien hizo una reacción excelente para que vayan, se suscriban, la vean, le dejen un like, por supuesto. Y bueno, no siendo más, yo me despido. Chao, chao, teleparcios y teleparceras.